Yo vengo del Alto Apure atravesando el río Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino Traigo la estufa del río Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino Traigo la estufa del río Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure Aquel que siempre amarraba debajo de un merecure Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballuela Apure Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballuela Apure Después yo llegué cantando a la ciudad de Caracas Donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito Pero le juro mi hermano, pero le juro hermanito No hay tierra como villano Pero le juro mi hermano, pero le juro hermanito No hay tierra como villano No hay tierra como villano Yo me detuve en el lorza, a orillas del río Arauca Donde pudimos la fiesta, donde sentó la vela arpa Donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas canciones de Augusto Baraka Donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas canciones de Augusto Baraka Ahora me encuentro cantando en la querida Miami Donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito Pero le juro mi hermano, pero le juro hermanito No hay tierra como mi llano Pero le juro mi hermano, pero le juro hermanito No hay tierra como mi llano